Sí, fundamentalmente vengo en actividad donde va a haber productores agropecuarios, productores agroalimentarios. Nosotros venimos trabajando con varios programas. Uno de esos programas es el programa de desarrollo rural bonaerense, que lo que busca es conformar grupos de productores y le brinda desde la provincia la asistencia técnica y de esa manera va consolidando alternativas productivas. Nosotros siempre decimos que la mirada de la política pública tiene que estar fundamentalmente orientada al productor mediano, al productor pequeño, al chacarero, como muchas veces se le dice, y que parte de esa estrategia para nosotros de ese tipo de productores, sin ninguna duda, es el asociativismo. Por eso estamos muy contentos de este programa que fue generándose desde la provincia y que hoy hay varios grupos conformados, estamos hablando de más de 90 grupos de desarrollo rural bonaerense en la provincia, que se complementa con otras políticas. Hoy en particular va a haber presentación de algunos de estos grupos, va a haber diálogos sobre lo que se viene haciendo, sobre lo que se viene avanzando. Va a haber una presentación sobre un cultivo intensivo que tiene también mucho potencial, como es la producción de batatas, y que nosotros venimos trabajando también en su difusión, en su crecimiento. Desde valores chicos, si se quiere, en términos relativos, pero comparado con el 2019, la exportación creció prácticamente 6 veces. Es decir, que tiene un enorme potencial, que también tiene un mercado interno, y que son buenas alternativas para productores que tienen tal vez menor escala, ¿no es cierto? Y que lo que estamos haciendo es esto, es acercando desde el Estado, desde la política pública, herramientas, conocimientos técnicos, información, para que los productores también de pequeña y de mediana escala tengan más alternativas productivas. Permítanle decirle que Bragado tiene muy buenos impulsores de estos programas que ustedes llevan adelante desde el Ministerio, doy fe que así es. Y por otro lado, digo también, no solo la ayuda, por ahí, crediticia en el momento al productor, sino el acompañamiento, fundamentalmente, de todo el proceso, el desarrollo. Sí, tal cual. Por supuesto que para nosotros el financiamiento siempre es una política clave, y si se quiere, bisagra en cuanto al sector agropecuario, en general, ¿no es cierto? La verdad que, bueno, venimos de atravesar una situación de sequía muy complicada, pero previo a la sequía nosotros estábamos en niveles récord, en algunos casos de la producción de invierno, en superficies récord, y muchos de esos récords productivos tienen que ver con un mayor financiamiento que hemos definido desde la provincia, ¿no es cierto? Una definición de nuestro gobernador, de Axel Kicillof, de un banco provincia que esté atento a la producción y que le esté prestando. Y además de ese financiamiento, nosotros decimos y planteamos que tiene que haber un acompañamiento técnico para acercar tanto estas líneas que estábamos hablando como otras líneas, ¿no? Que siempre el acompañamiento técnico es clave, sobre todo para esos estratos de productores. Ministro, ¿qué opinión tiene, digo, que cuando se habla de producciones, y así producciones naturales y demás, producciones que tienen que ver con el campo y demás, agropecuarias, hace falta políticas estables, ¿no? Que se extiendan en el tiempo, que trasciendan los gobiernos, que no esté ese cambio de decisiones de un gobierno a otro, de un ministro a otro. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Sí, yo coincido plenamente en que se necesitan políticas de mediano, de largo plazo. Nosotros en la provincia y a nivel provincial tenemos una situación muy particular. La verdad que en diciembre del 2019, cuando asumimos, no había política a nivel provincial vinculada al sector agroalimentario. Yo lo primero que hice, digamos, cuando uno asume el ministerio, es preguntar, bueno, ¿cuáles son las líneas de funcionamiento? Y ni había líneas de financiamiento articuladas con el Banco Provincia, ni había nada de todas estas líneas que hablábamos antes. Me mencionaron una ley ovina, pero que es nacional, estrictamente hablando. Así que la verdad que fuimos construyendo políticas públicas y una política agropecuaria y agroalimentaria, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta la enorme diversidad que tiene la provincia de Buenos Aires, la diversidad de escalas de producción, y con ejes como los que señalábamos. El financiamiento, el acompañamiento técnico y la innovación, pusimos mucho énfasis en el desarrollo tecnológico. También en políticas diferenciadas para los pequeños y los medianos productores que les permita crecer, porque para nosotros el motor del desarrollo son esos pequeños y medianos productores que son los que mueven el circuito económico en las distintas localidades, ¿no es cierto? Y por eso es tan importante, yo siempre digo, no solo mirar o contar la cantidad de toneladas producidas, sino la cantidad de productores que están atrás de esa producción. Y por supuesto el desafío de agregar valor, de industrializar en cada lugar para que eso genere más oportunidades de trabajo.